Hola, ¿qué tal? En este video conoceremos los eventos seguros e imposibles y los comprenderemos mediante varios ejemplos. Empecemos con la siguiente pregunta. ¿Crees que sea posible que lluevan perros y gatos en lugar de agua? El hecho de que llueva agua es debido a un fenómeno de nuestra naturaleza, en el cual el agua de los mares se evapora y se condensa en gases hasta formar lo que conocemos como nubes. Después, esta agua cae a la tierra y por esta razón en una lluvia cae agua y no perros y gatos. Espero que mediante este ejemplo podamos comprender cuándo un evento es seguro e imposible. A los eventos que siempre ocurrirán se les llaman eventos seguros. Por ejemplo, que caiga agua durante una lluvia, obtener un número entre 1 y 6 en el lanzamiento de un dado, o que el resultado de multiplicar 8 por 3 sea 24. Ahora, también existen eventos que nunca ocurrirán y son llamados eventos imposibles. Por ejemplo, que lluevan perros y gatos. Observar un cocodrilo rosa. Bueno, que no sea de caricatura ni de peluche. Tener una bolsa con cuatro bolas, dos rojas, una azul y una negra. Y querer extraer una bola amarilla. Ya vamos clarificando estos conceptos. Ahora, identifiquemos entre los dos siguientes eventos cuál de ellos es seguro y cuál imposible. El evento 1 es sacar un par de calcetines verdes de un cajón que tiene sólo calcetines blancos y negros. Y el evento 2, obtener el color rojo, azul, amarillo o verde al girar una ruleta que sólo tiene estos colores. Observa que el evento imposible es el 1, ya que nunca ocurrirá que saques un par de calcetines verdes si en el cajón sólo hay calcetines blancos y negros. Y el evento seguro es obtener un color rojo, azul, amarillo o verde en el giro de la ruleta, ya que son los únicos colores que tiene la ruleta. Existen eventos que no se deben considerar como seguros o imposibles. Por ejemplo, al tirar un dado, el evento obtener un número 2 no es imposible, ya que este número se encuentra en el dado. Pero tampoco es seguro, porque además del número 2, el dado también tiene el número 1, el número 3, el número 4, el número 5 y el número 6. Y podrías obtener cualquiera de estos números. Los eventos que no son seguros ni imposibles pueden ser probables o poco probables. Pero esto lo verás más a fondo en los siguientes videos. ¡Gracias!